Javier Estupiñán se va del Deportivo Paso. Después de jugar un semestre con el equipo de su tierra, este jugador le dice adiós al club. Por ahí se están dando posibilidades que todos los jugadores esperan y bueno, ojalá y con la bendición y las ganas que tengo de hacer las cosas bien se ve todo. Por ello, llegó muy temprano al estadio y con sus implementos en la mano les agradeció a todos sus compañeros. Sí, me voy más que todo muy triste hermano, triste con un dolor en el corazón porque no se me dieron las cosas y bueno, de todas maneras traté, luché, hice las cosas de la mejor manera. Bueno, no se me dio el gol, pero bueno, muy contento, muy feliz por la gente, muy amable, muy carismática y bueno, contento y dándole las gracias a Dios por todo. Nuevas puertas se abren para Estupiñán, quien busca un mejor futuro en el fútbol del exterior. Está la posibilidad de irme a ese país y bueno, o a ese continente, bueno, dándole toda la gloria y glorificando al Señor en todo momento. En él había tristeza porque no se alcanzaron los sueños e ilusiones de inicio de temporada. A mí ya me ha pasado varias veces y bueno, dándole las gracias al Señor por tantas posibilidades que me ha dado en la vida. Y en esta carrera que es lo importante, que uno tenga posibilidades y que le vaya bien. Alex Ríos es el empresario que lleva a Corea los goles de este nariñense que busca la gloria deportiva.